Si me suena, 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 me suena. En el cielo, 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 en el cielo Me gustaría poder girar con la cárcel, seguir la corriente y dejar el puente. Pero en comunicación, y saludar desde el balcón, sonriendo como gozar, hasta secas de vista, seré el corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!